Gabriela Frías, reportera CNN en español, ya no haya que decir sobre lo del presidente Bukele y se puso a poner solo cosas que el presidente Bukele decía aquí, vamos a hablar de este tema de una manera objetiva, de una manera totalmente respetuosa, ustedes saben que en este canal siempre nos enfocamos, a pesar de que no estamos de acuerdo con la oposición o con periodistas siempre mantenemos el respeto y ese es uno de los fundamentos más grandes que tengo yo como valores morales y también como valores cristianos que tengo y pues aquí vamos a hablar de una manera objetiva de lo que Gabriela Frías empezó a decir después de que el presidente Bukele presentara el discurso que dio allá en la ONU y pues bueno, aquí les voy a enseñar de que quédese al final del video porque los diputados empezaron a responderle a Gabriela Frías, la reportera de CNN en español y ella contestó a uno de ellos y aquí les voy a enseñar lo que contestó porque el diputado le tiró un reto y aquí vamos a ver si ella lo va a aceptar o no y pues bueno señores, eso es lo que vamos a hablar de hoy, mientras que le doy un besito al chuchito aguacatero y a portillito cuadra que lo tenemos allá, la oposición peinando a la gata como siempre bueno señores, ustedes saben que el presidente Bukele dio su discurso allá en la ONU y fue uno de los mejores discursos, pero bueno, la cosa es que después de eso pues ustedes saben de que Gabriela Frías en cuenta de Twitter empezó a hablar y empezó a poner cosas que el mismo presidente decía entonces aquí les voy a enseñar una de esas porque varios diputados le respondieron a ella y aquí les voy a enseñar lo que la gente también dice, Gabriela Frías de CNN dice aseguran ahí Bukele que se pone cuotación en poquísimo tiempo El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a encaminarse a ser el país más seguro de América obviamente eso es cierto porque a nosotros todo el mundo nos conocía por lo malo todo el mundo, usted miraba CNN, Univisión, Telemundo, ¿qué salía de eso? en todos estos años, pandillas, pandillas, maras, maras entonces ya el mundo nos está reconociendo por algo o sea, el presidente Bukele sembró una semilla buena ahí luego de esto nosotros vemos que el diputado Cristian Guevara le respondió le dijo, usted es periodista, usted está obligada a verificar y contrastar ese dato y dar a conocer que es verdad o no aquí tiene mucha razón, corazoncito ahí para Cristian Guevara ahí tiene mucha razón el diputado Cristian Guevara porque esto es algo que yo les he dicho en todos mis videos que hablo de CNN, Telemonio y Univisión ellos tienen los recursos para ir al Salvador, crear encuestas que ya hizo una encuesta y pues se dio duro con la encuesta porque ahí la gente le dijo, pum, que sí estaban de acuerdo miren el número grandísimo, es un número grande brother aunque sea ella hizo la encuesta, otros no hacen la encuesta opositores no hacen la encuesta porque saben de que la gente está a favor lo que el presidente Bukele ha hecho, entonces ella lo ha hecho pero ellos tienen los recursos y ella es una profesional donde puede averiguar fácilmente lo que está pasando en El Salvador ¿entienden? porque obviamente ellos han estado en desacuerdo y uno se dice, está bien el desacuerdo es saludable estar en desacuerdo pero ya informar algo que no es que yo siento que CNN lo ha hecho este, por este Fernando Rincón, también ella este, en el video pasado nos dimos cuenta informan lo que no es y no sé qué ha sido, son los profesionales hombre, entonces tendría que averiguar porque esto va a los estudios bueno, los estudios que nos hacen en high school you gotta support your ideas tenés que apoyar lo que tú dices y al ellos hablar al decir muchas veces y la mayoría de veces que ellos han hablado al presidente Bukele no tienen un soporte ah no, el faro ¿quién es el faro? ah no, la prensa gráfica si todos estos menes fueron corruptos todos estos periódicos se tuvo que sacar algo alternativo porque no se podía confiar en el diario de hoy no se puede confiar en la revista este facto no se podía confiar en el faro no se puede confiar en el diario de hoy no se pueden confiar pues no se puede entonces tiene que buscar la verdad ellos representan el 3% tienen que buscar el 97% que está a favor hay que hacer una balanza bueno, aquí le voy a enseñar de que el diputado Edgar Romulato sí le puso ahí y el diputado le dice sí en 6 meses se ha capturado más de 57 mil pandilleros y contando y se constituye un centro y se construye perdón un centro de confinamiento que pronto estará listo que alargará 40 mil pandilleros venga a verlo usted misma y bienvenida nos avisa y con gusto le brindamos un recorrido ahí la di esté ahí de cierta manera la periodista sí contestó y aquí le voy a enseñar lo que miren lo que le dice miren lo que lo dice aquí es donde ahí la regó mira dice gracias diputado por este sobre todo porque hablando se entiende la gente pero como por aquí dicen dice podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta muerte tu derecho a decirlo la gente le empezó a decir más respeto con el diputado por favor aquí el diputado le contestó le dice intentemos este invitemos a la periodista dice que nos visite y se da cuenta por sí misma lo que la oposición no se da cuenta compartan fotos de lo que este de lo que se pierde la periodista es mi respeto yo mismo voy este por ella si viene al país exacto o sea aquí brother este la gente está en total acuerdo con lo que el diputado dice porque miren yo le voy a poner aquí el tweet de ella para que ustedes se dan cuenta y usted vaya dándole pausa me entiende donde de cierta manera ustedes pueden ver acá como la gente le responde porque primero pone cotaciones del presidente Bukele y pues de cierta manera nada que nada voy a ponerle pausa el video para que usted mire como la gente le responde a ella este siento que mucha gente lo hizo con mucho respeto este y ustedes pueden ver como que Gabriela Frías en su propio tweet este la gente pues le está diciendo sus verdades ella tiene un montón de seguidores y pues nadie absolutamente nadie le para bola sus tweets tiene 227 mil seguidores usted se da cuenta este 10 likes 14 likes 17 solo donde habla de Bukele este tiene likes 13 likes 32 likes este solo donde habla el presidente Bukele pone este tiene tiene ella reacción y esto ustedes saben de que es a causa de que ellos han tratado por mucho tiempo tener una entrevista con el presidente Bukele siempre han querido tener una entrevista con el presidente Bukele porque ustedes saben que eso vende o sea les traería mucho beneficio a ellos y también levantaría el nombre de ellos de que le hice una entrevista al presidente Bukele y ellos están tratando de todo ustedes creen que ellos le interesan a la reelección aunque la critica usted cree que ellos le interesan ellos lo que andan buscando es el pedacito de hueso donde puedan vender como CNN nadie lo ve porque dime ustedes cuando ustedes ven CNN en español CNN se mantiene con CNN en inglés tal vez esté equivocado yo yo no sé yo soy un gato pero no podemos dar cuenta de eso entonces se dan cuenta y aquí con mucho respeto Gabriela Frías le decimos nosotros los salvadoreños investigue bien se lo estamos diciendo con mucho respeto hasta tiene acceso a diputados que le han dicho venga si quiere y le damos el tour para que se dé cuenta que las cosas están están funcionando en El Salvador si no la gente no estuviera alegre si no las encuestas dieran otros números como pasa con el presidente de Chile que a ese sí los números están en contra de él entonces si los números están a favor del presidente Bukele ¿por qué? es porque está haciendo las cosas bien en el país simple y sencillamente pero vienen a hablar investiguen hombre si ustedes son periodistas yo no sé por qué tengo que yo venir a decirle a ellos si ustedes son los profesionales ustedes son los que tendrían que saber más de esto porque ustedes tienen los recursos para ir a investigar a un país hombre ¿por qué no van? ¿por qué solo leen el faro o la prensa gráfica el diario de hoy? ¿por qué no van e investigan por ustedes mismos lo que está pasando en El Salvador? y después hablan pero no hablen sin fundamento porque después va a pasar lo que le está pasando ahorita que ya nadie les cree porque hablan sin fundamento hombre no te digo pero bueno señores déjenme saber usted qué opina de esto siento de que CNN ha caído bien bajo pero súper bajo este en todo en todo esto este Garila Frías no se trata como decir de que defender de que yo me muero por lo que defiendo no no se trata del presidente Bukele no se trata de que se trata de los cambios que estamos empezando a hacer todos juntos toditos porque todos tenemos que hacer cambios no solamente el presidente Bukele no se trata tanto el presidente Bukele se trata de nuestro país se trata de que todos nosotros tenemos que poner un granito de arena porque gobiernos anteriores nos destruyeron porque nos llenaron de pandilla El Salvador y ahora nosotros queremos salir de eso ser soberano sacar adelante al país que es un deber de todos no solamente del presidente ni de nuevas ideas tampoco o sea un trabajo de todos para que ustedes vengan a decir cosas que no tienen fundamento eso no es periodismo mamita eso es tener hate a algo que ustedes pues obviamente no estén de acuerdo ya no lean guiones ya no lean guiones que les ponen su jefe por eso que Bukele bien decían es más importante la gente le cree más a un colocho llamado Luisito comunica a lo que Televisa reporta pues porque la gente ya se movió ya no les cree al periodismo tradicional porque ustedes leen guiones hombre señores debe saber usted que opina gracias por haber visto este video recuerda una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el señor gracias y aquí el chuchito el chuchito salud